Hola que tal chicos, bueno estamos en World Zero y vamos a ir por el premio del día de hoy Bueno vamos a darle a jugar, ahí puedes personalizar tu avatar Y bueno, hoy te voy a enseñar en este pequeño tutorial como conseguir el premio de World Zero Voy a bajarle por acá volumen a mi música, porque me está causando aquí Para poder hablar un poquito más claro, ok, ahí estamos bien Bueno, mientras carga, siempre es un poquito difícil la misión de World Shadow Pero bueno, hoy vamos a conseguir el gorro rojito, ese gorrito rojito Y bueno, es supremamente, bueno, la mitad fácil, la mitad sencillo Pero tienes que entrenar primero y subir muy rápido de nivel En dos horas puedes subir rápido de nivel Necesitas mínimo un nivel 10 para que puedas pasar esta gran misión Y poder conseguir el premio de Twin Pilot Y bueno, entrando, estamos aquí entrando Si entras al juego, ahí empieza al fondo ya, cuando quise Twin Pilot, ahí está marcado Creo que la misión la haces cada quien solo Yo ando por aquí con un zorrito, yo tengo un zorrito, mi zorrito Pero vamos a esperar que nos cargue por acá A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a esperar que nos cargue un poquito nuestro avatar Vamos a ver, a ver si nos aparece para alimentar al cachorrito Como hay millones de usuarios, está siempre buggeado el juego, está siempre saturado Y pesa también, pesa bastantísimo Entonces, bueno, vamos a ver, ya cargó, ahora sí, ya cargó mi avatar Y ahora sí estamos Necesito irme a la tienda para alimentar al cachorrito Bueno, aquí tengo la misión de Lenhan No sé qué es, un artículo, tengo un artículo ahí No sé si se equipará, se podrá equipar Bueno, aquí soy nivel, qué nivel soy aquí Vamos a ver qué nivel soy Vamos a cerrar acá, a ver, vamos a ver si nos cierra acá Bueno, ya nos cerramos, soy nivel 7 Tengo muy pocas armaduras Vamos a ver si somos capaces de hacer el evento Bueno, terminas acá y le das clic Y le das a jugar y ahí empezará el evento Y bueno, no voy a hablar más Lo puedo dejar con todo el video del evento ¡Suscríbete al canal! 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 practicar acá para ir agarrando experiencia necesitas mínimo ocho de experiencia 8 le eleve el 8 de experiencia para qué para qué pueda subir rápido el rango acá si le das aquí en la derecha aquí misiones te recomendamos que cumplas las misiones para subir más rápido de nivel y ten armaduras y armas más más fuertes esto te ayudará mucho para que no lo que no no demores tanto en la resumiendo de experiencia entonces te recomendamos cumplir las misiones y una vez completa las misiones que tengan cajitas de abren cajitas y te dan armaduras acá en el inventario vamos a ver acá en el cerro alimentario acá quedan estas armaduras cada vez que vaya subiendo de nivel y con esto pues alimentas tu mascótica que le das al principio te dan al principio del juego le va dando frutas a tu mascótica para que vaya subiendo de nivel también y te ayude a combate y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado no olviden comentar suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo adiós voy a pegarme por acá peleando con este jabalí bueno ya lo rt chao chao